Música Música Y temido del gobierno Los rurales Y atendían Como si fueran De menos En la estación De Morita Lo aprendieron Los rurales Música Lo llevaron La palación Policías Y federales Música Su pobre Padre lloraba Lloraba Y se los desiría Música Si me dieran Y me hacía Y se ir Besos a día Música 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 Música